Hoy les voy a enseñar como bajar videos de Youtube. Primero abrimos a TubeCatcher. Después vamos a la página donde está el video que quieres bajar. Copiamos el texto donde dice insertar. Pegamos en a TubeCatcher y le damos en descargar. Y el video va en el escritorio o en la carpeta.